Música ¿Qué pasa amigos? Bienvenidos a otro pequeño video, espero que estén bastante bien Así que bueno amigos, después de tanto tiempo de estar indispuesto Aquí estamos amigos, haciendo videos, así que bueno, pues espero que estén bien Y si eres nuevo, te invito a que te suscribas, ya que voy a estar subiendo contenido variado Así que bueno amigos, todos estos días que estuve indispuesto, fueron porque me pasó algo muy feo Energéticamente me atacaron El último video que grabé del bosque embrujado, desde ahí no me sentí bien He visto cosas horribles, en la noche no me podía dormir, sentía horrible Y bueno, eso lo hablaré en otro video, así que esperenlo pronto También tengo otro video donde captamos unos ojos brillosos en un árbol Sería una bruja, será una gual, será no sé qué carajo sea Pero un animal, parpadea, esa cosa no, esa cosa brillaba horrible Entonces esperen pronto ese video, ya que les voy a contar que fue lo que me pasó todos estos días Que estuve indispuesto Y bueno, pues ya me siento mucho mejor después de todo este tiempo Espero que te guste, dale like, comenta que te han parecido pues esos videos Y también coméntame aquí en la caja de los comentarios Que duda tienes sobre la Polaroid T1035 Ya que este video que estamos haciendo pues es para aclarar algunas dudas Ya que me han estado pidiendo que saque y grabe algunas fotos y videos de esta Polaroid De hecho si no me comentan, no me acuerdo que la tenía ahí Fue una de mis segundas cámaras que tuve La primera fue una Canon, de esas chiquitas Y la segunda fue esta, después me compré un teléfono Y debo decir amigos que todo un año, más de un año que estuve usando esta Polaroid Graba bastante bien, tiene muy buen audio No llega a 720 pero llega a 480, 420, no sé qué resolución sea esa 420, 4, algo así, 4 y algo Así es que bueno, las fotos, saca muy buenas fotos de día, de noche Saca unas fotos espectaculares con ese flash que tiene Ya que nunca he visto una cámara tan potente como esta Ya que tengo yo esta también Pero esta no tiene el flash potente como este Y vean, casi están del mismo tamaño Pero bueno Las cámaras de antes, esta ya tiene como 12, 13 años que la sacaron Y todavía he visto varias publicaciones de esta Que las venden en Mercado Libre, en Amazon Y vean, a un precio bastante bueno Y bueno, cualquier duda que tengas sobre esta cámara Aquí en la caja en los comentarios Y a continuación les vamos a dejar las fotos y los videos que grabé con esta cámara De hecho ahorita las estoy usando para que ustedes vean Que sirve para grabar videos de urbex Sacar fotos de noche Sacar fotos de día Para recuerdos Entonces, en mi caso no pude subir el video el mismo día Ya que prácticamente, como dije, si no me escriben ese comentario No me acordaba que la tenía por ahí alzada Entonces ya tenía más de dos años que no cargaba las baterías Cada una de ellas tardó un día en cargarse Así es que bueno, lo que tengo que sacar fotos y videos y todo eso Y editar lo que viene siendo el video Pues hoy mismo está Así es que bueno, espero que te guste este video Y te resuelva las dudas que tengas sobre la Polaroid T1035 Que de hecho es una muy buena cámara También me comentaron Donde consigo las baterías Yo en mi caso, yo soy de Morelia Hay una tienda, una plaza de la tecnología Allá en el centro Donde hay muchos locales Donde venden prácticamente Teléfonos, arreglan Xbox Consolas De todo amigos En esos locales hay unos donde consigues baterías de todo tipo De cámaras De teléfonos y de todo Así es que en ese tiempo Hace cuatro años Yo las conseguí esas en 280 Ya sea me llevé la cámara y la batería Y ahí las conseguían O me las consiguieron En 280 Así es que bueno Nomás que en ese tiempo Pues sí estaba un poco jodido Y pues me hubiera encantado Comprarme unas cuatro baterías Ya que cada una de ellas Te dura 44 minutos Si grabas Si grabas con ella Continuamente Te dura 44 minutos A 50 minutos La grabar ¿Vale? Pero si tú la ocupas Para fotos Sacar fotos Como de viaje Te dura todo un día Cada batería Hasta para más Entonces esta batería Me duró prácticamente Todo un día Y hasta hoy Casi dos días De que grabé el video Y todo eso Se descargó Prácticamente Y bueno Pues sí No me quejo De esta cámara De hecho ya nomás Le pones un pequeño tripié Para sostenerla Y grabar videoblogs Nomás se encuadra bien Porque es lo malo Que no puedes ver Pero tiene muy buen audio Calidad No se llega a 720 Pero un 4 y algo Si se llega Entonces vamos a ver Aquí en qué calidad Puede llegar esta Ya que es de 10 megapíxeles Por aquí o aquí Puedes meterte A configuración De calidad de imagen Donde tiene la rondonita Y ahí puedes checar Cómo graba Esta Polaroid Así es que bueno Espero que te guste este video Cualquier duda Aquí en los comentarios No se pierdan también El video que voy a subir De explicando Qué fue lo que me pasó Después de que grabé En el bosque Embrujado Y todavía me piden Que haga un refugio Ahí no amigos Las personas Que entran ahí A ese bosque Salen Energéticamente Salen muy jodidos Al tal grado Que llegan A dormirse A dormirse Prácticamente En la casa de campo Sin energías Las baterías De las cámaras De cualquier cosa Que tú lleves Teléfonos Cámaras Se agotan Ah Y sobre todo Las lámparas Entonces yo no sé Qué hay En ese pedazo Pero prácticamente Yo voy a investigar Porque eso no es normal Que en un lugar Se presenten tantas cosas Sobrenaturales Me salvé Así es que bueno amigos Espero que te guste Este video Entonces A continuación amigos Aquí les dejo Las fotos Y algunos videos Que grabé con ella De hecho yo estoy grabando Ahorita con ella Pero En la calle En el sol Y todo eso Para que Cheques Cómo graba Entonces Espero que te guste el video Y aquí te dejo A continuación Las pruebas Ah si Se me olvidaba En lo técnico Pues prácticamente Es muy buena Tiene Sencilla Tiene una Pantalla touch Donde ahí Sencillamente Encuentras El video Y la foto En automático Aparte Tiene una Bueno Usa una memoria De esas chiquitas Que usa una más chiquita Entonces Entonces no Vas a tener Ningún problema De sacarla Y colocarla En tu computadora O usar un adaptador Entonces Es lo que me faltó De explicarles Entonces Técnicamente Es bastante sencilla Usa la batería En la batería Pues pones la tarjeta Esta está usando Una tarjeta De 16 GB Si puedes grabar 6 horas Si usas una de 32 Puedes grabar Más horas Entonces Más fotos Entonces Nada Puedes usar una de 32 Creo que lo máximo Es 32 GB Así es que bueno Pues usas una de estas Cosas técnicas Pues nada más Es sencillo Esto La pantalla Es touch Y es muy fácil De usar Así es que Es lo que me faltaba Amigos Explicar Eso Un pedazo Con que utilice Un pedacito De video De un teléfono Vamos a poder Este Agrandar Para que no se vea Un cuadro así Vale Entonces Dejan Este Grabo un pequeño video Con el teléfono Y lo paso Y van a ver La diferencia Como ven No hizo falta Ese del video Que hice de portada Es hecho Con un teléfono Así es que bueno Ya se amplió Todo lo que me hicieron En la pantalla Vean Entonces Ahora si Voy a hacer El experimento Vamos a bajar Esto Ahora si amigos Ahora si Ven Todo lo que falta En el recuadro Negro Pues eso Lo podemos ampliar Y así ya no Se ve Como si una Cámara De 8 milímetros Vean Hacemos esto Que son cosas Que voy aprendiendo Con el tiempo Agrandamos aquí Y si esta imagen Está un poco así Pues La hacemos Un poco para arriba Para que no se me vea La cara de huevo Aplastado Y así amigos Que pasa amigos Bienvenidos a todos Mi video Espero que estén Bastante bien Así que bueno amigos Después de estar Dispuesto ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Ahora ando poniéndole agua a los animales. Ahí está. ¿Sabes qué buena? Es que deja pausa porque no se alcanzó a cargar la batería. Y bueno, pues así está viendo de noche. Está completamente oscuro, pero se ve, se alcanza a ver. Así es que bueno, pues ahí está de noche cómo se ve esta cámara. Es que bueno amigos, pues así saca las fotos de esta cámara. De hecho ya tenía más de un año que no cargaba las baterías. Y tampoco la usaba, pero esta cámara me acompañó a muchas aventuras. Así es que bueno, pues así se está viendo. Es lo bueno de estas cámaras que pues son prácticas, tiene muchas funciones para hacer de hace más de 10 años esta cámara. Gracias.